La Municipalidad Provincial del Cusco liderada por el Alcalde General Luis Beltrán Pantoja Calvo realizó un operativo inopinado multisectorial en cuatro terminales informales ubicados en el Puente Grau y calle Pavitus, logrando su clausura, soldadura de puertas y colocación de hitos para impedir la circulación y estacionamiento de vehículos en el perímetro Se ha dispuesto el cierre de estos locales porque son ilegales, son ilegales estos locales están en contra de la ley y acá hemos venido a poner orden y autoridad no vamos a permitir que le falten el refleto a la policía y menos a los serenajos acá se está cumpliendo la ley señores, estos locales no deben estar abiertos ninguno, sea de quien sea, acá se impone el principio de autoridad Mediante la Gerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Seguridad Ciudadana Oficina de Fiscalización y Oficina de Ejecución Coactiva en coordinación con el Ministerio Público y el denodado apoyo de la Policía Nacional del Perú se dispuso la clausura definitiva de los cuatro locales y la colocación de hitos a especie de barreras en exteriores de cada local para impedir que los vehículos se estacionen e ingresen a los terminales que hicieron caso omiso a las autoridades y últimas disposiciones de clausura Así es, la sugerencia de transportes dentro de sus atribuciones es colocar estos hitos a fin de que estos malos transportistas se estén estacionándose en la vía pública y la Municipalidad Provincial de Cusco no va a permitir nosotros estamos imponiendo el principio de autoridad de acuerdo a la normatividad que nos franquea la ley Del mismo modo, la policía procedió con la detención de extranjeros indocumentados quienes por razones que se desconocen causaron disturbios durante las diligencias los mismos que fueron trasladados hasta la dependencia policial para las acciones correspondientes No queremos falta de respeto a nadie Estamos en una ciudad milenar y se respeta la ciudad de Cusco Y no puede venir ningún extranjero acá a faltarle respeto a la autoridad Los vecinos nos hemos puesto de acuerdo y hemos presentado un documento al municipio y gracias que nos han escuchado Y yo creo que este llamado también sería para las otras calles que deberían de también tomar este ejemplo Municipalidad Provincial del Cusco Cusco Jatungyacta Cusco Jatungyacta